Y una persona murió y cuatro más se resultaron heridas en una racha de accidentes que se registró en las últimas horas en vías de Santander. En uno de los choques, un motociclista murió tras ser arrollado por un camión cerca del municipio de Barranca Bermeja. En el primer caso, el conductor de este taxi chocó por detrás a un camión dejando tres personas gravemente heridas que a esta hora se recuperan en centros asistenciales del municipio de Piedecuesta, en Santander. El otro accidente ocurrió en la vía Bucaramanga-Bogotá, cerca del sector conocido como Pescadero. Aquí el conductor de esta motocicleta fue arrollado por un vehículo, pero alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial. El caso más grave se registró en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, donde el conductor de un camión arrolló a un motociclista provocándole la muerte. El mayor Juan Carlos Pinto, comandante de la Policía de Tránsito de Bucaramanga, le pidió a los conductores prudencia, especialmente en este puente festivo. Bueno, atención a esta importante fecha, uno de los principales puentes festivos del año, y teniendo en cuenta que se espera que se movilicen más de 120 mil vehículos por los ejes viales del departamento de Santander. Según las autoridades, en lo que va corrido del año, se han presentado 11 accidentes de tránsito en vías de Santander. ¡Gracias!